Este asunto tiene que ser esclarecido hasta sus últimas consecuencias y nosotros somos los más interesados en eso. Y nosotros no le tenemos ningún temor a que esos procedimientos, ese proceso, sea investigado, sea auscultado, sea procesado, por supuesto, no por cualquiera, porque esto no es una romería de reclamantes, sino por unas instituciones que tienen la expertise, las competencias, para ser contratadas. Esto no es un favor tampoco. La Junta no le está pidiendo favores a nadie. Ha decidido contratar una empresa de renombre internacional con la finalidad específica de los términos de referencia y del objeto de esa contratación. La empresa que sea contratada, de inmediato se dará a conocer a la luz pública, tanto el tiempo en que eso se va a hacer y el precio que eso tiene, que no está determinado. No sabemos el precio. Lo demás son especulaciones. En ir febles, la cosa no es. Ayer se veía con mucha energía el presidente de la Junta Central Electoral, se ve obviamente molesto por todos los cuestionamientos que le llevaron a preguntarse qué más es lo que quieren. Obviamente se refería al sector del doctor Leonel Fernández, que Inés que ha llevado la voz cantante de los cuestionamientos al proceso de primarias. Un proceso que la Junta dice que defenderá, donde no se ha hecho nada malo y dicen que dieron respuestas a cada uno de sus requerimientos. Hoy hablamos del proceso al que él se refiere, la auditoría forense. Para eso tenemos a dos expertos que ya están en nuestros estudios y en breve hablaremos con ellos. Pero antes hablamos con el delegado técnico del Partido de la Liberación Dominicana, que por demás es un exfuncionario público muy cercano al presidente del Partido de la Liberación Dominicana, expresidente Leónel Fernández. José Manuel Hernández Peguero está aquí. Buenos días. Muy buenos días. Obviamente hay cosas que responder inmediatamente. Yo quisiera poner de nuevo ese corte del presidente de la Junta Central Electoral, porque es a ustedes a quien pregunta. ¿Qué más ustedes querían? Si podemos hacerlo por... Por punto. Por punto, para responderle. Bueno, vamos a... comience cuando diga punto número uno y termine el punto, señor director, baja conmigo. Y seguimos. ¿Eso usted cree que es posible? Yo creo que sí. Lo vamos a lograr. Vamos a ver, comencemos. Número uno, se nos pidió cédula gratis. Se le pidió cédula gratis, se la dieron. Pero me extraña porque él como pasado funcionario de la Junta sabía que eso no había que pedírselo a la Junta. Él sabe que para evitar la compra de la cédula siempre la Junta Central Electoral dispone que 15 días antes, no días antes como ocurrió ahora, estuviesen disponibles de manera gratuita la emisión de duplicado de cédula. ¿De quién fue la solicitud? ¿Del grupo de Fernández? Tuvimos que hacérsela porque no lo hicieron. ¿Usted lo hizo a nombre del doctor Leonardo Fernández? No, no, lo hizo el... El PLD. El delegado político del precandidato, Leonel Fernández. Vamos a seguir. Es decir, que quedamos claros, ¿verdad? Bueno, dice usted, eso no había que pedírselo. No, no, no. Eso era costumbre de la Junta, hacerlo en todos los procesos electorales. Seguimos escuchando, señor director. Dimos cédula gratis dos días. Dos, se nos pidió que se hiciese una auditoría y se indicaron las universidades que la iban a hacer. Déjelo correr, porque él le responde. Sigan, déjelo correr. Universidades solicitadas, mentadas, indicadas, especificadas, dieron una opinión profesional. Perfecto, dieron su opinión. ¿Cuál es el problema? Dios mío. Virgen de la Alta Gracia. Dios mío. El 19... No, el 31 de enero, dos funcionarios de la Junta Central Electoral, que son el director de informática y el director de elecciones, firmaron con los cinco partidos que entonces íbamos a la primaria, un acuerdo sobre el sistema de voto automatizado, en donde ellos asumían la Junta Central Electoral una obligación, que era de ser esa auditoría, al software, a los equipos. 19 días después, es decir, el 19 de febrero, la Junta Central Electoral emite una resolución, el Pleno, ya plasmando ese compromiso. Han pasado ocho meses y todavía la auditoría no se ha hecho. Celebramos la primaria y no se hicieron. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, señor presidente de la Junta Central Electoral? Que usted incumplió, que usted no cumplió, que la Junta Central Electoral obvió a este plan piloto someterlo a una evaluación técnica, como es el rigor procesal para estos casos. ¿Por qué usted no complació o no cumplió su palabra? Ahora, podría decir el presidente de la Junta Central Electoral, él está enumerando los puntos, vamos por el punto número dos. No, pero está reputado. Él se refirió al de las universidades. No, no, ese nosotros lo solicitamos un mes antes. Y dice que lo acató. Pero, pero ese señor, es que nosotros no estamos diciendo eso. Nosotros, ante el incumplimiento de la Junta Central Electoral, lo que hicimos fue proponerle ya para los días faltantes que quedaban, que se hiciera una evaluación somera. Era como una tabla de salvación. Lógico, pero eso no significa... No significa, no satisfizo la solicitud de usted. Bueno, están así que el informe de las universidades se entrega el día 10 de octubre, después de pasada la primaria. Entonces, no, señor presidente, me merece mucho respeto, mucha consideración, mucha estima, pero la Junta Central Electoral no cumplió a lo que se obligó en una resolución del 19 de febrero. Seguimos con el presidente de la Junta Central Electoral, porque él fue enumerando primero, segundo, nos vamos al tercero. Número tres, el día del 6 de octubre se hizo una confrontación física en el nivel presidencial de un 20%, que resultó más que satisfactoria en relación con que los resultados electrónicos eran confirmados por los votos físicos. Ahí tienen. Punto número tres, señor presidente. Cuestionamos, ante todo, de que ese sistema aleatorio de la selección de las mesas electorales no fue acorde a los preceptos que rigen este tipo de selección. Ya los presidentes de las juntas electorales y los que empacaron sabían cuáles eran esas mesas que iban a ser escogidas aleatoriamente. Y segundo, que es lo más importante, usted no negó, la Junta Central Electoral le negó al expresidente Leónel Fernández el conteo en el 100% y luego el conteo del 50%. Entonces, no es cierto que a usted nos complacieron. Tampoco sabemos los resultados de ese conteo manual que se hizo del 20%. Súbalo a la página web de la Junta para que entonces nosotros podamos tener conocimiento. O sea que usted, como delegado técnico del PLD, no ha tenido acceso a esos resultados. No hemos tenido acceso a esos datos. Vamos a seguir con el presidente de la Junta Central Electoral. Lo iba numerando uno, dos, tres. Nos fuimos al siguiente. Y a continuación, no quedándose la cosa ahí, hubo una audiencia también pidiendo a la jurisdicción correspondiente que se suspendiera como tal la publicación de los resultados. Y eso fue rechazado por la jurisdicción. Pero también nosotros hicimos la sumatoria y el conteo físico contrastado en las 158 juntas de todos los votos físicos. Entonces, el primero de ese cuarto punto, que es la transmisión que se hizo una audiencia para solicitar y fue rechazado. Constatado por todo el mundo, hasta por participación ciudadana, la Iglesia Católica, que pedía ante todo lo ocurrido, prudencia, prudencia, magistrado juez presidente. Nosotros entendíamos que lo conveniente para poder salvar este proceso era que la Junta Central Electoral no estableciese un cómputo definitivo y mucho menos, proclamase antes del tiempo previsto por la ley para la culminación, proclamase ganadores. Nosotros entendimos que lo más prudente ante lo sucedido era que la Junta Central Electoral se abstuviese de dar los resultados del conteo. Porque usted como yo pudimos constatar la compra masiva de votos en las mismas puertas de los colegios electorales. Lo comprobamos, lo vieron, lo notó, lo comprobó, estuvieron allí la policía electoral y no se hizo nada. El presidente de la Junta Central Electoral termina diciendo qué es lo que quieren. Es casi como si dijera que tanto es lo que fuñe. Vamos a terminar viendo al presidente de la Junta. Y los resultados confirmaron lo que los resultados electrónicos habían determinado. ¿Qué malo que se quiere? ¿Qué más? Pero siendo humildes, siendo humildes también, no temerarios, no retadores, nos sometemos a lo que diga esa auditoría, nos ponemos en manos de esa expertis, humildemente, gallardamente, honorablemente, ninguno de los que está aquí va a renunciar. falso. Falso. Nosotros nos vamos a presentar diariamente aquí con la cabeza en alto. Aquí nadie ha hecho nada malo. ¿Por el momento es cuánto? Por el momento... La cosa como es. Por el momento es cuánto. El presidente parece molesto, dice, ¿qué más es lo que ustedes quieren? Bueno, la Junta Central Electoral aprobó ya por resolución la auditoría forense. Aquella que hace ocho meses no hicieron, hoy se la realizan a un muerto. A un muerto que son los resultados nefastos del proceso de la primaria. Nosotros estamos seguros y convencidos de que allí saldrá toda la verdad. Ustedes no tienen que renunciar. Nosotros no estamos reclamando eso. Lo que nosotros consideramos es que queda un resultado nefasto para el país. Tal y como usted, yo sé que el costo de la primaria fueron mil cuatrocientos y tantos millones de pesos en un país pobre con muchas limitaciones. Al final de cuentas, tenemos un software de voto automatizado bastante cuestionado. Tenemos una crisis política y tenemos la afectación de la credibilidad de la Junta. Nosotros somos dominicanos y lo que queríamos era que todo esto resultase sin ningún tipo de contratiempo. pero cuando usted nota como yo y como el expresidente Fernández que el promedio de votación era un 22% y hubo lugares en donde se llegó hasta el 89% de votación en el sur mientras la Junta Central Electoral emitía sus boletines se seguía votando. En esos lugares se votó hasta un 89%. Es ahí donde está el problema. nosotros le vamos a demostrar no a los técnicos que se seleccionen sino a la firma que nosotros hemos requerido que acompañen esos técnicos que son la Unión Europea la Organización de Estados Americanos y a Estados Unidos para que entonces puedan comparar lo sucedido con lo que ustedes eluden. Hernández Peguero cuando usted hace referencia a los organismos internacionales que han requerido quiere decir que ustedes tienen la idea y persisten en la idea de que la Unión Europea Naciones Unidas el gobierno estadounidense acompañen el proceso de auditoría forense. ¿Eso ha sido respondido ya por la Junta? Todavía no. Tengo entendido que eso fue lo que molestó al magistrado que renunció porque dijo ¿cómo es posible que estén pidiendo que venga gente de otro sitio? Yo lo vi decirlo. No, no, no pero espérese es que son ellos que han establecido que sea una compañía de reconocida solvencia internacional. Pero una cosa es una compañía y otra que órganos internacionales sean parte del proceso como observadores. Eso... En todas partes... No hay problema con eso. No, no, en todas partes participan. Lo que nosotros creemos es que al final de cuentas estamos ante una crisis política de una magnitud que merece ante todo. ¿Una crisis política del país o una crisis política del PLD? No, no, no. No se trata del PLD. Se trata de la democracia dominicana. Este sistema de voto automatizado si pasaba ¿verdad? Sin ningún tipo de problema era el que se iba a utilizar para las elecciones municipales de febrero y para las elecciones presidenciales y congresuales de mayo. Es decir que nosotros esperábamos eso. Y él mismo lo decía si no pasamos ahora no podemos entonces aceptarlo. ¿Verdad? Ustedes una cosa es que el proceso haya sido sometido a ciertas prácticas como la compra y venta de cédulas que en República Dominicana es una denuncia persistente y el que tiene más poder tiene más dinero más capacidad de compra y otra cosa es que se diga que hay un fraude en el proceso interno que es lo que ustedes han sostenido. No salió ahí pero el presidente de la Junta Central Electoral dice que ustedes desde el sector del doctor Leon Fernández han ido como dando traspies o sea han dicho primero que era un ruso después él lo dijo así primero que era un ruso después que era un hombre apellido Gómez Ochi Gómez y después al final que era un indio entonces él dice han dicho demasiadas cosas no, 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 no pasa de eso mire le habla ahora el exfiscal cuando se comete un delito un crimen al investigador le llegan informaciones es decir indicios que lo suministran verdad las personas interesadas las personas que vieron se estableció una información se identificó una información de un ruso después de otra persona ahora de un indio eso no descalifica el investigador tiene que recibir todas las informaciones y a partir de ahí entonces establecer cuál de ellas es la verdadera ahora lo que sí es que da como un aspecto de cierta incertidumbre o sea no hay certeza ustedes ahora tienen la certeza de que el indio realmente existe no, no no es tan solo el indio es los resultados de lo que ha acontecido es que en un tiempo en cuanto se pasaban ochocientas y tantos de actas se transmitían ocurrió que las votaciones del candidato que adversaba a Leonel Fernández duraron tres horas para llegar es decir no llegaron juntas a la de Leonel Fernández eso mueve a sospecha pero también cómo no criticar que todavía votándose en casi un 55% de las mesas electorales que estaban diseminadas en el país es decir estamos hablando de más de 3.500 mesas la Junta Electoral comenzase a emitir los resultados del escrutirio del conteo infiriendo ante todo en las personas que estaban esperando lo que yo entendí ahí perdóneme si me lo aclara si estoy equivocada entendí que cuando el presidente de la Junta habló dijo que se hizo una reunión como de emergencia y se tomó la decisión de seguir transmitiendo a mí no se me consultó eso fue lo que entendí usted lo escuchó usted no entendió eso no eso no que se consultó tendría yo que verificar en el audio de él pero fue lo que entendía lo que pasa es que la Junta entendía que iba a ser destacada por a las 4 en punto comenzar a emitir resultados lo cierto es que esta crisis política requiere ante todo de ecuanimidad de que los árbitros actúen ante todo despojado de ustedes sienten satisfechos de la respuesta que ha dado la Junta con posterioridad a todo esto o sea la Junta ha dicho bueno el presidente de la Junta disimula la humildad cuando lo dice pero dice humildemente nos sometemos a todo o sea eso que le ha dicho que aunque parece estar molesto al final termina diciendo bueno hemos convocado una auditoría y nos vamos a someter a lo que esa auditoría dé se sienten satisfechos con eso o piensan que debe haber unos gestos más que ahí mire nosotros a los asuntos personales no nos referimos nosotros le tenemos mucha estima destacamos el hombre el ser humano que son todos ellos pero salte los elogios y siga porque ahora lo que nos corresponde es que esa auditoría se realice y que no pase como la que ellos se comprometieron a hacer hace ocho meses ellos lo van a hacer obviamente yo creo que tienen un compromiso con el país bueno pero nosotros necesitamos que eso esté cuanto antes para poder entonces demostrar el fraude que se cometió en perjuicio de Leonel Fernández debo terminar pero ha dicho el doctor Leonel Fernández cuando se refería a la auditoría forense que hay unos términos él ponía como unas condiciones y una de las condiciones que pone es que sea una empresa internacional vi al presidente de la junta central electoral diciendo se va a convocar una especie de licitación pública con una empresa que podría ser local pero que tenga sustento internacional eso no es ningún problema para ustedes bueno si tiene reconocida solvencia internacional habría que analizarla lo que nosotros si creemos es que estamos en un momento muy delicado para el país no para exclusivamente el partido de la liberación dominicana tal como ustedes han comprobado junto al ex presidente Leonel Fernández se ha sumado el partido revolucionario mayoritario la iglesia católica y muchas instituciones más lo de la iglesia católica compensa pero no tenemos tiempo para analizarlo al final de cuentas nosotros los que seguimos al ex presidente Leonel Fernández y los que amamos al partido de la liberación dominicana de donde no se piensan ir vamos a esperar vamos a esperar gracias José Manuel Fernández Peguero ex fiscal del Distrito Nacional delegado técnico del PLD ante la Junta Central Electoral pero cercano al ex presidente Leonel Fernández y es una de las personas que dice que tenemos que esperar para ver lo que pase me voy al cambio cuando regrese estaremos hablando de auditoría forense que es una auditoría forense van a ver las imágenes de los equipos que se van a auditar de la Junta Central